Dios mío, qué derrocha de energía hay aquí. Tenemos que hacer algo, pero ya. Tú también puedes colaborar con el ahorro energético desde tu lugar de trabajo. Apaga y desconecta los equipos eléctricos que no estés utilizando. Utiliza la luz natural en tu lugar de trabajo. El uso correcto de la energía es tarea de todos. El niño no es un juego. ¡Gracias!